El día de hoy queremos invitar a todos ustedes, a docentes, catedráticos, todos los que estén inmersos en el ámbito educativo, el día de hoy, viernes, iniciaremos el primer Congreso Multidisciplinario de Educación Inclusiva FIEP 2019 en el recinto de la sala principal del Centro Cívico. Hacemos una atenta invitación a todas las personas para que acudan a este primer Congreso Multidisciplinario. Todavía hay algunos espacios disponibles. Entonces, habrá tres conferencias magistrales el día de hoy, un panel de expertos y una sorpresa que tenemos ahí en intermedio de este Congreso. El día de mañana serán cuatro talleres lúdicos prácticos en la normal Cuauhtémoc, garantizado todo el cúmulo de aprendizajes que van a obtener los maestros de Nuevo Laredo. Está dirigido para, en sí es para el público en general, pero sí tiene un toque de ámbito educativo para maestros, psicólogos, terapeutas, todos los que estén inmersos en el ámbito educativo. ¿Educadores? Educadores, maestros de preescolar, maestros de educación especial, licenciados en psicopedagogía, todos los que estén inmersos en el ámbito educativo. Iniciamos el Congreso Multidisciplinario de Educación Inclusiva en el Centro Cívico. Es hoy viernes a las cuatro de la tarde, dará por inaugurado el Congreso Multidisciplinario. Habrá tres conferencias magistrales, un panel de expertos, el día de sábado 5 de octubre a las ocho y media de la mañana serán los talleres, son lúdicos prácticos, un taller de matemáticas lúdicas que lo conducirá el doctor Horacio García Mata, el taller de bioneuromoción del doctor Alfaro, un taller de recreación, un taller de expresión de estrategias lúdicas del maestro Ricardo, viene de Saltillo, él es delegado regional estatal de Coahuila, y bueno, y también un taller más, que es el taller de las habilidades socioemocionales, él lo va a impartir el delegado municipal de Matamoros.